Voy a leer un comunicado en el cual recogemos la posición de República Dominicana sobre la situación en Haití. El gobierno dominicano sigue con profunda preocupación la evolución de los acontecimientos en Haití. El vecino país atraviesa por una situación de inestabilidad política marcada por el aumento de la violencia y la inseguridad, así como por una grave crisis alimenticia que genera considerable descontento popular. Para República Dominicana es del más alto interés que Haití pueda superar el clima de crispación política y lograr un gobierno cada vez más estable. El gobierno dominicano reitera su compromiso de promover una política de buena vecindad y cooperación mutua, bajo el entendido de que la paz y la estabilidad de ambos lados de la frontera dependen de la democracia, así como de un sólido desarrollo humano y de la firme protección de los derechos fundamentales en todo el territorio de la hispaniola. Vemos con inquietud las dificultades para cumplir con el calendario electoral propuesto por el gobierno de Haití. Esta dificultad deriva de dos elementos fundamentales. Primero, la falta de diálogo entre los principales actores llamados a participar en los diversos procesos electorales. Segundo, la gran lentitud con que se lleva a cabo el registro y carnetización de votantes. A la fecha, todos los estimados apuntan a que no se logrará la meta de completar el registro de votantes para el proceso electoral. Para asegurar un cambio de gobierno democrático que garantice la estabilidad política en Haití, es imprescindible asegurar un proceso electoral de amplia participación ciudadana y reconocimiento por parte de los partidos políticos, avalado por una observación electoral internacional. Una reforma constitucional de amplia aceptación por la mayoría de las fuerzas políticas y sociales de Haití sería el punto de partida para el desarrollo de una arquitectura institucional más apropiada para Haití, la que promueva una mejor gobernanza. Sin embargo, nada de lo anterior será posible si no surge de un diálogo político amplio, inclusivo y de buena fe que reúna a las distintas fuerzas nacionales haitianas en busca de un acuerdo de gobernabilidad para la modificación constitucional y la celebración de elecciones. En consecuencia, el gobierno dominicano hace un llamado sincero a todos los actores comprometidos con la democracia, tanto en Haití como en la comunidad internacional, para que contribuyan en todo cuanto sea posible a la creación de un ambiente favorable para este necesario diálogo. El gobierno dominicano reitera su firme compromiso de apoyar el proceso de inclusión en el registro civil de ese país de todos los ciudadanos haitianos que se encuentran en territorio dominicano. Además, manifiesta su firme apego al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, el respeto a la Carta Democrática Interamericana, especialmente en lo relativo a la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo, como un derecho y responsabilidad, condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Muchas gracias. Estimados, estimadas, muchísimas gracias por la colaboración y apoyo de siempre. En esta ocasión no estaremos respondiendo preguntas. Esperamos que todos... Hola, ¿cómo tú ves la situación de Haití? ¿Qué piensas que se puede hacer? La situación no está bien, mi amor. No está bien, está molestando a todo el mundo que está allá, no está viviendo tan tranquilo allá. Casi no te escuchan. No está bien eso, mi amor. Nunca no está bien eso. ¿Y ustedes aquí cómo lo están pasando? ¿Por dentro de allá? Por yo, está muy bien y la familia que está allá, no está tranquilo allá. Aquí está bien, por allá no está bien la familia que no... ¿Qué le dicen, familiares, qué le dicen? Con mi familia, yo, yo, nada más yo que te cuide a la gente allá, porque eso está muy malo allá, la cosa está muy malo. Hay seguridad, no tiene seguridad o nada. ¿Cómo tú ves las posibles elecciones para sacar el llamado de Mauricio allá? Bueno, yo estoy esperando lo que está pasando, no sé, estoy esperando lo que está pasando. ¿Vas a ir a votar? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Gine. ¿Gine qué? Morisieres. Gine Morisieres. Ajá. Muchísimas gracias. ¿Está bien? Gracias. Una reforma, una reforma constitucional y que pueda haber un... Las elecciones se puedan dar de manera favorable allá, pero es un momentico. Oye, mi ley, la que yo vi, nosotros, puede hacer. Hay que calentar el comité internacional, porque es ellos que tienen poder para eso. Ahora, por la ley internacional, todos los países vecinos que tienen problemas, entonces tienen que pisar la tierra. Pero como nosotros aquí no tenemos la ambición para acoger allá, pero lo que pasa es, los problemas allá afectan a nosotros, porque aquí no pueden aguantar, porque hay demasiados haitianos que están viviendo aquí. Pero el comité internacional, el gobierno tiene que mandar un mensaje al comité internacional que está para eso, para que desolver eso. ¿Cuál gobierno tiene que mandar un mensaje? ¿Nosotros? ¿El gobierno haitiano? No, nosotros gobiernos dominicanos, porque todos los cargos haitianos y porque así es aquí que es responsable todo. Imagínate tú, un país vecino que tiene 32 pasos de allá para acá. Aunque se lo sefron se está trabajando, pero ellos no pueden tener todo ese control. Y por eso al tanto hay que hacer aquí. Porque si allá se resuelven, ellos se iban solos. Porque yo sé, si allá se resuelven, ellos necesitan inmigración para recoger a ellos de valla. Dígame su nombre, por favor. Mi nombre es Juan José Octavio. Aria Roberto. Dígame otra vez su nombre. Juan José Octavio Aria Roberto. Dígame otra vez su nombre. Gracias. Gracias. Gracias.